La calle está caliente cuando atacan Los gantes se meten con cualquiera La nueve y la forty lo que sacan Los lobos acechan la noche entera Y yo oro que ovejan la luz La sangre que él derramó en la cruz Cuando los soldados salen Malas salen, no salen Si la maquina está full Y dile que ya no queremos sangre En la calle están muriendo de hambre Si no vivo por mi Dios, mejor mátame Pero yo sigo con los míos, no van a pararme Ellos disparan Por la cuadra jantan Viven y mueren con la espada Con el señor se encuentran cara, cara Young boys move that dope No for real, but this dope for real Pull up quick in that coupe de ville On my side when they shoot at will Bust it down quick when you try to pack Chicken, 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 better move it quickly It ain't none to flip a couple bricks Mixing chemicals that make it sick Locals be moving that dope No pushing team but they pushing keys Pharmacy got everything you need Stuck in the system ain't nothing but problems with rules and policies Imposed on kids from broken families Lord, I pray you let me plant a seed And allow it to flourish into a tree Get on my knees cause I did some dirt Laying with zinc could have boiled and flirt I had the ting on me on the curb Smoking a herb just to call my nurse Thank God he brought me about the curse They tried to finesse me, I know my worth I had some homies who did me dirty Boss of the cellar, the slang it burns Ay Y dile que ya no queremos sangre En la calle están muriendo de hambre Si no vivo por mi Dios, mejor mátame Pero yo sigo con los míos, no van a pararme Ellos disparan Por la cuadra andan Viven y mueren con la espada Con el señor se encuentran cara, cara Ellos disparan Y ellos matan por Nada, nada Ellos disparan Te dice a ti Es plomo o plata Plata Yeah, yeah From Miami where they're riding dirty And escalades We don't blame, we don't care what they tell Becoming hard in a major way Gotta stay woke and we gotta stay sharp Like these past ones that raise the blades Everyone's around me won't hesitate To drop you off at the epic lanes Uh So don't be fooled for those crocodiles You a fool, not easy to make it out Base will blow your mind like Uncle Al And you know this Loco They gon' love it like Coco Bloodshed, they no-no Shaves now O-Ola Y dile que ya no queremos sangre En la calle están muriendo de hambre Si no vivo por mi Dios mejor mátame Pero yo sigo con los míos no van a pararme Ellos disparan Uh Por la cuadra andan Eh 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 Viven y mueren por la espada Con el Señor se encuentran cara, cara Unión ¡Suscríbete al canal!